Susana Jiménez es la protagonista del segundo Culebrón de la Tarde que vamos a desplegar aquí en nuestro programa y dice que Susana estaría engualichada, eso dice. Sí, el papelito como sea. ¿Engualichada? ¿Vos te parece que le vas a decir, Nacho? ¿Cómo escribís eso? Nacho, de producción, escribió ese cartel, dice Susana engualichada, exclusivo. ¿Cómo que está engualichada? Dice que no puede vender su mansión en Miami. Nacho, qué malo que sos. Bueno, no puede vender su mansión en Miami. Hay un millón de dólares en juego. La diferencia, no que cueste un millón de dólares. ¿Cuánto cuesta la mansión de Susana? Unos 10 millones de dólares. Bueno, pero en un ratito te vamos a estar contando toda la información acerca de esta mansión. Que no puede vender Susana Jiménez. ¿Recuerdan? Pareció a lo que pasó en Punta del Este. Su casa que no la podía vender. Miren, un incendio misterioso. Febrero del año pasado, del 20 a 23. Se incendia la casa cuando estaba en venta. Incluso estaba Susana adentro. Sí. Había alguno de sus familiares. No sé si estaba Mecha o Lucía. Sí. Pero bueno, en total riesgo. A partir de ese momento dijeron, esta casa hay que sacársela de encima. La ponen en venta. No iba nadie a visitar a la casa. Sí. Según la información que tengo y la estoy actualizando ahora, la habían sacado de la venta a la casa. Pero en los últimos días, Susana toma la decisión de venderla o venderla otra casa engualillada. Recordemos la de Uruguay, la logró vender a un precio mucho menor del que tenía. Sí, la mitad. Y viajó especialmente en los últimos días, Susana, para apalancar esta venta. Perfecto. Se ha convertido en una casa... ¡Gracias!